Como conocedor que es usted bien en profundidad de lo que es la inteligencia cubana, ¿cree que ahora mismo puede haber, se puede estar gestando? Porque claro, estas imágenes que vemos son muy duras, ¿no? Entonces yo entiendo que dentro del ejército y dentro del establismo en cubano, pues no todo el mundo será absolutamente hermético y va a pensar exactamente igual que Díaz-Canel, ¿no? Entonces puede estar gestando ese, digamos, que algún movimiento interno que efectivamente pueda hacer eso que usted ha dicho, que en un momento determinado pueda promover, pues no sé, por ejemplo, un golpe contra el señor Canel, ¿no? Evidentemente, el G2 cubano, la GRU cubana, es un servicio de inteligencia muy potente formado por la ex Unión Soviética y tiene un control bastante exhaustivo sobre las comunicaciones y sobre lo que es la penetración social para los ámbitos de inteligencia. Es muy probable y ya ha ocurrido en varias ocasiones que miembros del ejército y de la inteligencia cubana han intentado modificar o variar el rumbo de la revolución viendo que ésta estaba abocada a generar pobreza y fracaso social. No olvidemos que los hermanos Ochoa, héroes de la revolución, fueron fusilados por supuestos narcotraficantes y que luego se demostró que había sido todo un montaje en aquella época de Fidel Castro a pesar de los informes de inteligencia que decían que era absolutamente mentira que fueran narcotraficantes los hermanos Ochoa, que recordemos que eran los máximos héroes de la revolución. Por tanto, me consta que el G2 no es un servicio de inteligencia populista, sino que seguramente, no digo que se esté gestando una revolución, pero sí que se estén dando toques de atención y creando redes dentro de la propia inteligencia y de la propia estructura cubana para dar un cambio social por las buenas o por las malas, como pasó en Rumanía. Aquellos que piensen que en Rumanía hubo una revuelta social que no fue facilitada por la Securitate, es que no conocen Rumanía. Aquellos que piensan que realmente no estaba detrás, la modificación de un servicio de inteligencia como la Stasi, en la caída del Muro de Berlín, es que no conocían Alemania Oriental. Por tanto, no me cabe ninguna duda que en alguno de los movimientos de la contrarrevolución o de la oposición estén elementos de la inteligencia cubana. Don Fernando Cocho, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en El Mundo de Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego.